Hola, pas y bien, ¿cómo están niñas? El día de hoy vamos a aprender el apagado de la computadora y para esto te he traído unas imágenes. El primer paso es, vamos a ir a este dibujito que te estoy señalando, ahí le vas a hacer un clic. Luego, en el segundo paso, te van a salir estas letras. Con ayuda de mamá, vas a ir donde dice apagar. Le haces clic con ayuda del mouse y la pantalla te va a salir de color oscuro. Cuando ya salga oscura la pantalla, puedes cerrar tu laptop y terminamos. Bye, bye. 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 Bye.